que tal amigas y amigos del periódico el norte nos encontramos con martín de michelis nuevo entrenador de los rayados martín bienvenido y gracias por la entrevista este ya con algunos días aquí en la ciudad como has palpado sobre todo ya tu equipo digo la ciudad también la estás conociendo poco a poco pero el equipo bueno repito en las posibilidades que tengo de hablar que me he encontrado con una institución muy adorable y predispuesta para nosotros que venimos a trabajar con gran calidad humana con un grandísimo plantel no quiero ser hipócrita porque lo dije antes de llegar y lo voy a seguir sosteniendo a la hora de convivir y de entrenar creo que hay con que así que feliz feliz es un gran orgullo por estar acá y con muchísima ilusión ya te hemos leído escuchado y visto este en estos días se trata que hablar mucho ya el monterrey hablas de que tú sabes manejar la presión a lo largo de tu vida a lo largo de tu carrera de jugador entrenador pero qué te dice a ti el sentido de que aquí ha habido entrenados que los últimos 50 no han durado más de un año y medio estamos hablando si tú lo debes de conocer javier aguirre que te dice eso a ti bueno a ver entiendo que el fútbol es muy dinámico y que y que urge siempre ganar pero bueno nosotros cuando aceptamos o decidimos primero elegir esta vocación sabemos a qué nos exponemos y después está en las personalidades de cada uno en este caso de los entrenadores de aceptar o no grandísimo desafío este para mí es un grandísimo desafío que me ilusiona tantísimo porque me seduce eso de tener que no solo jugar bien ganar partidos sino tener que ganar títulos bueno el tiempo dirá pero acá estoy con muchísima ilusión y con grandísima predisposición para lo que viene se piensa también cuando ya es un carrusel tan amplio entrenadores martín que pues también es debe hacer un papel importante el jugador que está pasando con el jugador también que es el que ejecuta a final de cuentas en la cancha bueno sí sin duda por eso yo digo que después se juega como se entrena y ahí nosotros los entrenadores somos culpables de exigir al máximo a los jugadores para que lleven el nivel de los esfuerzos porque después el fútbol es muy dinámico el día del partido es muy dinámico y cambia constantemente en acciones ofensivas y defensivas y a veces que no hay tiempo ni para reaccionar por eso el nivel de esfuerzo no lo vamos a negociar si vamos a aceptar de los jugadores los errores los gestos técnicos los malos controles los malos remates la mala cameta pero no nos vamos a aceptar a los jugadores que no a los esfuerzos desde ahí creo que no vamos a hacer un grupo sólido y fuerte aquí como tú ya lo sabes pero yo creo que hasta que no lo empiezas a sentir con el correr de la semana la gente prácticamente quiere ganar golear y gustar incluso jugadores leyenda como funel mori se han ido abuchados a pesar de que es el máximo goleador que le dices a la afición sé que no pedirías a lo mejor la paciencia pero que él es porque si la gente que quiere prácticamente la perfección y no paciencia no porque no existe ese esa palabra dentro del fútbol y sobre todo de las grandísimas instituciones no tocó afrontar una situación similar en el club donde nací en el club de donde vengo que es river donde me tocó convivir con la transición más importante en la historia de la institución porque en marcelo gallardo estaba nueve años y se convirtió en el entorno más importante en toda la historia bueno lo afrontamos con la misma gana que lo vamos a afrontar ahora estamos afrontando acá al monterrey y en un año y medio pudimos dejar tres títulos donde los números también hablan porque hemos sacado 125 puntos en la tabla general del año medio donde el perseguido tenía 106 donde el eterno rival tenía 99 le hemos sacado 26 puntos al eterno rival hemos hecho cosas muy bien acá estamos ojalá que pronto se vea reflejado por dónde vamos porque para mí no hay nada más importante como entrenador que darle una identidad al equipo y que el hincha se sienta representado por eso desde ya la institución busca protagonismo busca seguir una línea de crecimiento intentaremos complementarnos rápido que lo has dicho tú quieres jugar bien porque se habla mucho de la forma saturn le tienes miedo a esos requisitos que la afición pone no 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 podemos afrontar esta vocación con con comida para mí el miedo pasa en la vida por otro lado lo vamos a intentar y eso desde ya después bueno yo creo que lo nuestro se va a empezar a ver bien 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 después de la fecha fifa porque llegar a intentar meter todas las matices que necesitamos como entrenador en tres días de entrenamiento imposible ojalá que el equipo siga ganando porque el equipo sacó 12 puntos de 15 nos toca o me toca hacer el debut de una cancha de patos sintético que es atípica a todas las demás canchas de la liga MX pero bueno como dice el himno sólo sepan que salimos a ganar intentaremos repetir el fin de semana. Se fue a Diego Alonso con un título Javier Aguirre con un título Bucetich con un récord del club de 40 puntos vienes por Tano Ortiz este que te lo dejan bueno prácticamente en primer lugar ya con el interinato a ti que te pidió la directiva porque qué argumento te dio para sustituir en este caso a Fernando? Bueno respetar las formas que busca la institución y bueno si yo considero importante no sólo ganar sino el cómo ganar y como lo dije en la conferencia de prensa para mí el intentar ser protagonista no 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 lo vamos a transar hay partidos que van a seguir mejores que otros desde ya porque es fútbol y por eso están apasionados de este deporte pero nosotros no vamos a ir en busca de un punto cuando jugamos de visitante o de mezquinar para que pasen los tiempos los minutos y demás por eso siempre como digo a los chicos en los entrenamientos en los ejercicios no se pierdan acciones no se las pierdan porque el tiempo es eso perdón el fútbol es eso muy dinámico y bueno intentaremos porque es parte de lo que me gusta a mí darle a los rivales la menor cantidad de tiempo posible para nosotros recuperar para que ellos se equivoquen y después ser cuidadoso a la hora de tenerla juegas formato 4 2 3 1 y dices que quieres jugar intenso presión alta tienes las herramientas aquí con o sea sabemos que jugadores que nos van a hacer la presión alta la mejoría no son los jovencitos de antes tienes no sé canales coronas tienes el material humano para ese estilo juego que buscas primero para quienes no me conocen no me cierro a un solo sistema cuando termine de conocer bien o mejor a todo el plantel seguramente los mismos chicos y el presente de cada jugador te va delineando por por dónde ir conozco todos los sistemas y intentaremos sobre todo que haya un funcionamiento que prime por encima de los sistemas claro está que monterrey está inmerso en el mercado pero yo pedí una semana para conocer a todos los jóvenes para saber con qué persona descuento y demás y para ser certero a la hora de traer todavía a éste antes de eso desde sentir eso no has detectado una zona que quisieras mejorar bueno pues bueno voy viendo voy bien pero esas cosas se hablan se hablan de puertas adentro si de puertas adentro contato con héctor y de momentos prefiero privarme martín ahorita que hablaba de la presión nos queda muy claro que no tienes miedo a la presión sabes de qué se trata esto del negocio del fútbol y aficiones como la de montarrey como la river el bayern múnich platícanos un poquito también cómo sacaste esa fortaleza de las con respeto que te mereces las tragedias que te han sucedido las pérdidas familiar perdiste a tu mamá siendo un niño prácticamente después a tu papá sí lamentablemente cosas de la vida que me tocó ir atravesando y que tenía dos caminos por elegir o abandonar o no el colegio abandonar la pasión que sentía por el fútbol o continuar bueno siempre elegí a raíz de esos de esos golpes duros de continuar es lo que me ha pasado mucho para quien conoce un poco mi historia mi mamá mi papá en un accidente mi representante se quitó la vida mi mejor amigo también un accidente cosas que bueno que fueron duras por eso creo que de algún modo me fueron preparando también para tener el estómago que necesita un entrenador a la hora de manejar las emociones de ahí donde viene la frase más que jugar con huevos o meter huevos es meter estómago si quieres explicárselo a la gente exactamente si porque nosotros bueno utilizamos esa frase muy vulgar a la hora de definir la personalidad para mí para mí como el fútbol está lleno de emoción y tiene mucho de lo mental para mí hay que preparar la tripa y tener estómago a la hora de jugar no retomando un poquito del monterrey gracias por compartirnos esas situaciones de tu vida martín quien te dio referencia en montar y sabiendo que haya habido una mucha relación tú jugaste me imagino que con no sé si canales oliver en en alemania no se tocó osorio para el pardo o sea tienen muchos links siempre repito y no 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 estoy intentando convencer a nadie para que me crea siempre se siempre he mirado porque de algún modo siempre o gente conocida o jugadores argentinos me ha tocado incluso frontal para enfrentarme con méxico al mundial 2010 entonces de algún modo siempre supe lo que es lo que es méxico y el monterrey por monterrey siempre pasaron muchos jugadores argentinos con oliver torres yo tuve dos meses en el atlético en madrid bajo las órdenes de diego simeone él era recién como dicen un chavalito que recién subía a 17 años entonces hablé y lo conocía a sergio lo enfrentado tantísimas veces a moreno también claro esto también bueno tengo conocimiento de lo que es un poco el plantel de las personalidades y de lo que la institución en tu scouting que hiciste a alguien le pediste referencias o todo investigaste tú no no investigue para dar a acercarme a lo que a lo que yo consideraba y después tanto directo tenía que tomar la decisión de quién iba a ser el nuevo entrenador pero yo tenía que estar convencido de lo que yo sentía y lo que decía para demostrar mayor que debilidad o no así que todo lo de todo lo que me preparé y lo que analicé y lo que considere que era importante para esos cinco días que estuvieron esos allá fue análisis mío dos preguntas más porque se termina el tiempo martín que en dentro de ese scouting que te tocó hacer y de rayados y el fútbol mexicano sin duda te tocó analizar tú que jugaste grandes clásicos y como entrenador jugador se tocó analizar al rival de la ciudad también que ha sido exitoso en las últimas en los últimos años que qué opinión tienes de estos vecinos que bueno que es el máximo rival de eso antes de ya vengo de un país extremadamente pasional y sé también de lo que significa un clásico cuando llegue el momento no tengo ninguna duda que lo vamos a vivir de forma muy especial y que nos vamos a desvivir para ganarlos de los grandes entrenadores que te ha tocado que te tocó ser dirigido por ellos trabajar con ellos quién te marcó y en quién te inspiras también porque tuve la fortuna de tener a muchos y a muchos a muchos grandísimos entrenadores manuel peregrini que hoy está en el betis de sevilla lo tuve sí durante siete años en river hemos salido campeón lo tuve después de tres años en el málaga donde hemos convertido un málaga desconocido en un málaga de champions hemos competido muy bien la champions con un málaga que hasta ese momento era desconocido de pequeño y después lo tuve tres años de manchester city creo que él en líneas generales me ha enseñado muchísimo pero después tuve grandes entrenadores en la selección y también los grandes entrenadores en los clubes por los cuales pase así que de todos se aprende no hay de todos todos han sido importante para agradeciendo martín la entrevista nomás 10 preguntas de una o dos palabras cortas maradona messi no los dos son dos palabras cortas los dos river play o bayern munich wow y tengo que expresarme no puedo ser corto river es mi primer amor y bayern mi segundo cerveza alemana o mate mate monterrey la ciudad monterrey el reto como lo quieras interpretar mi segundo paso como entrenador que no tengo duda que va a ser muy positivo aquí otra vez la de los entrenadores un solo entreno al que más te haya marcado uno solo bueno pellegrini ganar con buenas formas o como sea con buenas formas deporte que te gusta que no sea el fútbol golf figura actual del fútbol figura actual del fútbol es imposible no decir messi y la última el reto de hacer campeón a rayados el primer gran objetivo muchas gracias martín mucho éxito y gracias a todos los que vieron la entrevista pendientes de toda la información del monterrey en esta nueva etapa con el profesor martín de michelis precisamente le comentó que el fr gefacción al áquil de mi Gracias por ver el video.